Programas musicales sobran, pero solo uno te trae salud, 20 minuticos de ejercicio, disminuyen el insomnio, tecnología, la ciencia futurista en el presente, nuevas tendencias, vamos a ver que nos trae, una guía, las películas y videos mal sonados, y las estrellas que están dando de que hablar, está pegado, recargado, mucho más que un programa de música. Lunes, miércoles y viernes, te ves, sonríe contigo.